Musicosas Antonio Lucho Vivaldi Compositor, violinista y uno de los más prolíficos músicos que nos dio el barroco europeo Sus obras están compuestas por más de 700 piezas De las cuales aproximadamente 400 son conciertos y cerca de 46 son óperas Nacido en Venecia en 1678 en el seno de una familia Nah, ya en serio, supongo que hay demasiados canales que te hablarán sobre la vida y obra del compositor Y demás cosas que podría interesarle a alguien que estudia música por ejemplo Pero eso no lo vas a encontrar aquí Así que permíteme darte una página de consulta para que satisfagas tus deseos de saber Toma papel y lápiz, ¿listo? Bueno, ahora vamos a plantear la dinámica Vamos a buscar algún aspecto en la vida de Vivaldi que se parezca a la de otro personaje Esto es Musicosas, comenzamos Y ustedes me preguntarán ¿Quién será aquel que se compara en algo con el gran maestro Vivaldi? ¿Será el magnífico Mozart? ¿El inigualable Beethoven? ¿O Bájel Inmortal? Bueno, pues déjenme decirles que no andan tan perdidos Respetable público Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo Él es Fray Tormenta Si se lo están preguntando, no, no estoy borracho Es muy temprano Y yo sé lo que tú estarás pensando Carlos, ¿cómo te atreves a comparar al maestro Antonio Vivaldi? Compositor de las legendarias Cuatro Estaciones Con un luchador de cuarta en que se basó la película de Nacho Libre Bueno, si es tu forma de pensar Fuera de mi canal Fuera, ¿sí? Cierra la puerta Estoy viendo Y bueno, tal vez tú podrás creer que no existe ningún tipo de relación Entre un luchador mexicano Y uno de los más importantes compositores italianos Pero en este mundo hay cabida para todo Pues bien, vamos a averiguar ¿Qué es lo que vincula a estos dos personajes? ¿Acaso Vivaldi luchaba? ¿O Fray Tormenta tocaba el violín? ¿Ambos conocían a Batman? ¿O tal vez todas las anteriores? Ojalá No La verdad es que tanto Vivaldi como Fray Tormenta Se ordenaron como sacerdotes Y pese a que en un principio su vida estaba orientada al oficio clerical Ambos habían optado por buscar otra fuente de ingresos Uno en la música Y el otro en la lucha De hecho, Antonio Vivaldi alguna vez tuvo el trabajo De director de la orquesta femenina del Hospital de la Piedad En donde transmitía sus conocimientos musicales a las nuevas generaciones Algo parecido a lo que hacía Fray Tormenta Pues él había fundado un orfanato Y le enseñaba a luchar a los chicos que estuviesen interesados Es más Dicho orfanato fue la razón por la cual incursionó al mundo de la lucha libre Para poder costear los gastos del mismo Ahora ya lo sabes La próxima vez que estés con una chica y no sepas de qué hablar Platícale de esta curiosa relación que hay entre uno de los compositores más grandes que ha existido Y uno de los corazones más grandes que hay en México Yo me retiro Pero no sin antes dejarlos con un pequeño dato curioso El verano de las cuatro estaciones de Vivaldi Tiene un movimiento que simboliza una terrible tormenta Tal vez un pequeño guiño para este paralelismo que hay entre estos dos grandes personajes Yo soy Carlos Castilla Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!